ah bueno que pasa aquí por qué tanta cosa buena para mí por aquí hay uno arriba me parece, hay uno arriba aquí no, arriba, 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 ay, 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 mira, 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 5, 4, ay que cagada Buenas a todas aquí Razer y todos nos hablan en Play de Fortnite, el día de hoy vamos a jugar en la nueva SISO, la primera partida de una, vamos a ver qué tal sale, espero que me vaya bien por favor, voy a ganar, no lo sé, porque saben que yo grabo siempre el primero del partido, luego hago la presentación, pero esta vez estoy grabando la presentación, ¿por qué? porque quiero yo jugar la primera partida de una vez, y bueno, yo quiero grabar primero la primera partida, la primera reacción, todo de una vez, para ver qué tal sale, voy a ganar, no lo sé, quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, como bien dije, estoy grabando esto antes de la partida, así que bueno, espero que me vaya bien, ay, por favor, que me vaya bien, así que bueno, se viene la palabra mágica, ¡un corte! Vámonos a la ciudad nueva, vamos a ver qué consigo, pero ya va, ya va, más o menos, o sea, no consigo, a ver, una pistola, una verga para curarme, pero sí, no tengo, sí, ¿por qué me voy a curar si no tengo arma? a ver, 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 ahí no tengo para dónde irto, no sé, somos lejanos, a ver, hay una pistola, aquí, bueno, bueno, ah, aquí debلى uno, a ver, aquí tengo un arma buena, por lo menos, a ver, si hay más hay por aquí, que más hay por aquí, ahí no se ponen a hacer los cuerdas, a ver, ¿qué ponen a hacer los cuerdas? ¿Qué ponen a hacer los cuerdas? ¿Qué? ¿Escuchó alguien? ¿Qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa? Ok, 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 ah bueno ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ahhh! ¡Lo tiré sin querer! ¡Ya va, ya va! ¡Cálmate, cálmate, mijo! ¡Dios mío! ¡Espera, espera, espera! ¡Ahhh! ¡Rurururururu! ¡Cálmate, mijo! ¡No me resta aquí un momento, por favor! ¡Ya va, cálmense! ¡Ya va, no jodas! ¡Ay no, hay otro aquí de paso también! ¡Dios mío! ¡Puede ser peor también! ¡Puede ser peor! ¡Ay no, ya me voy a poner trampa también! ¿Qué pasa, viene uno por allá? ¡Ay no, de paso está checando chupones ahora! ¡Ahí sí, chupón! ¡Es que la chupa! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Quita ese! ¡Te lo quito! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ah, falta uno! ¡No! ¡Pero ya va, hijo! ¡Vergación! ¡Vergana, güemona! ¡Vergana, güemona! ¡Vergana, güemona! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Cálmense! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me hiciste esa arma! ¡Pasó poner las trampas allá! ¡Como si yo fuera que! ¡Cabrón de mierda! ¡Ah! ¡Ah, pero! ¡Ay, qué bien! ¡Ah, pero! ¡Ay, qué bien! ¡Ah, ahora sí! ¡Vamos a relajarnos un poquito! Porque la gente... ¡Ehm! ¡Me asusté! Porque tuve que minimizar. Porque, la verdad, no sé que vi que... ¿Qué es eso? ¿Qué está sonando? ¡Ah, necesito más materiales! ¡Materiales, materiales, materiales! ¡Materiales! 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 Ya no va a haber más nadie... ... ningún loco, ¿verdad? Pero aquí debe haber un carro, creo. Por aquí debe haber... ... un carrito bien... ... que hoy se me la dio... ¡Ah, la piscinita menor! ¡Tengan a decir una piscina! ¡Tengan a piscina! ¡Tengan a piscina! ¿Por qué no haya ninguna tampa aquí? Porque, la verdad... ... se va a ir bastante mal. Aquí hay más mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay más malos, porque si no... Dios mío. Vamos a ver... ¡Ay, mira! ¡Hay uno allá! ¡Handose la de pila, lanzando vainas! ¡Te voy a lanzar de todo, menor! ¡Todo tuyo! ¡Ay, sí! Como tiene skin la perra esa... ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Ay, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Menor! ¡Vas a tener que salir de ahí! ¡Ay! ¡Le va a caer la trampa! ¡No puede ser! ¿No le cayó la trampa? ¡Menor! ¡Mal! ¿Pero por qué tanto construyes? O sea, más o menos, Menor. ¿Por qué construyes tanto? O sea, más o menos, ubícate. No sé qué coño hice con mi vida. No sé qué me está pasando a la hora de construir. Si me sale, pero no sé qué me pasa. O sea, what the fuck. O sea, si estoy construyendo bien, pero a la vez cuando voy a rushar... No sé, me vuelvo un 8. Ah, necesito materiales, la verdad. A ver. Por lo menos y cerca. Me da chance todavía de lutear. Esto. ¡Pero bueno! ¡Ay, no! ¡Ay, a ver! Que me sulté. Pensé que había alguien. ¡Te juré que había visto a alguien! ¡Juré que había visto a alguien! ¡De verdad! O sea, no es mentira, de verdad. ¿Qué vaina es esa? No entiendo. No sé qué vaina es esa, la verdad. Pero si tú luteas más materiales porque no tengo nada. Ay, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? O sea, o luteo o me voy. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Aquí no hay... Aquí no hay... Aquí no hay trampas. Vamos a poner una piscina. Después hay una piscina aquí. Uno para disfrutar. Uno para mandar a correr. Dios mío, no puede ser. Está baño. No puede ser, creo. Pero bueno, vamos bien. O sea, no espero matar mucha gente porque... Aquí hay un cofre. Ah, mira un cofre. Mira un cofre. Ah, pero necesito materiales, por favor. Ya va, ya va. Yo creo que necesito... Ah, sí, necesito. No voy a extrañar. Ah, ¿dónde está el carro? Yo vi un carro. En la cinemática vi un carro. Pero ya va. ¿Qué es esto? Esto no lo vi en la cinemática. ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro? O sea... No sé para dónde ir. O sea... Esto no lo esperaba. Esto no lo esperaba. Bueno... Vamos a lutear árbolitos. A lutear árbolitos. A picar algo mejor. Con mi chupeta. Porque soy el caramelo. Ah, no, con mi caramelo. Caramelito racerito. Hasta arriba. Hasta arriba. Ah, ya creo que debe haber gente. No tengo... ¿De alguien? No he visto a nadie. Se me está laguillando. Se me subió así de repente. Cuando se me sube de repente. Es malo. Cuando se me sube de repente. Es malo. Pero por aquí debe haber gente. Aquí debe quedar uno que es bueno. Porque siempre que es así. Queda uno. Siempre que es bueno. Pero esto va. Necesito cuadrarme. Porque la verdad... Estoy mal de materiales. Muy mal. O sea... A la hora de rullarme va a ir bastante mal. Vamos a ver. O sea... No sé cómo hice yo con mi vida ahí. O sea... Rushé de la manera más fea del mundo de la vida. Pero bueno. Es para ver... Esto más que todo. Vamos a ver. O sea... No vio a nadie. Guasap. Guasap. Unos construyendo materiales sin... Sin esperar, pero la verdad. Ah, pero... Eso fue... Esta construcción es demasiado rara, la verdad. No veo a nadie aquí. O sea... La gente se fue para la mierda. Porque... Aquí no creo que haya nadie. No quiero gastar material de madera. No. Aquí no veo a nadie. O sea... La gente se fue. Ay... Pero ya va. Están las manzanas por aquí. Yo me acuerdo. Ay... Que hay manzana. Para llegar a 100. Para llegar a 100. De una vez... Para llegar a 100. De una vez... De una vez. Van a llegar a 100. Y las otras... Vamos a mandar a esta verga. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío... Dios mío... A ver... Tengo una duda. Que es que no se que coño se con mi vida A ver No veo a nadie No tengo sniper Epa de verdad no tengo sniper Estoy solamente a A corta distancia O sea esto es malo para mi Por que tantas Por que tantos arboles aquí ahora Por que tantos arboles aquí ahora Dios mio Ay por que una piscina Ah no ese es un lago Yo no se que mierda será esa A ver Yo pregunto yo Donde esta la gente O sea Ahí no hay nadie No Habido cosas pero no veo gente Oye la gente en serio se me va a ir de repente Ya que hay 15 personas tan rápido O sea me he matado solamente a 5 Me dice dueño del otro lugar Pero quien me mata No puede ser Hay discusiones O sea ya hay varios ninjas por allá Entonces La cuestión ahora es ¿Qué coño voy a hacer yo con mi vida? A ver A ver No hay nadie Ay mira menor Un loquito menor Propeló todos los hits Ay no menor Ay no menor Debes tener sus cosas Bastante cosas la verdad Tú debes tener cosas Ahí estás Ay se escondió la placa esa Ah no aquí está Miralo Mira como va corriendo Ay no menor Porque vas a correr así Ay no es malo es malo es malo es malo es malo Ah creo que tenga buenas armas No no tiene nada de paso No tiene nada para mí No tiene nada para mí Era malito Pensé que me iba a construir No sé una fortaleza Pero no No tiene nada No tiene ni material Es casi material O sea era malísimo Malísimo Este es el carrito Ah bueno para ver como es Ah a ver Ah a ver Ah a ver Ah pero A la verga no Eh 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 Ah Si se cara No mejor no me quiero confiar de eso Porque me maté un snake paso Y me muero para la mierda Así que no Mejor no Ok Eh a la mierda Que frizz Que fue eso Eso fue lo que me dio ahí Fue bastante Ah O hablando de snake paso Ay no Ay no Es malo Menores Ay no No puede ser ¿Dónde está rompiendo este loco? No Era malo Yo quería acción y emoción Pero bueno No voy a confiarme Porque si no Aquí hay otro botiquín o qué? No hay botiquín A ver La vuelvo con mi vida Eh Esto por aquí Y no agarra Venga tómame esto la verdad Creo que no venga nadie Creo que no venga nadie Ay la zona No puede ser la zona Porque viene la zona desde acá No 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 Muevete 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 menor Muevete Muevete No hay que armar nada No recorre más rápido No Puta hijo de puta ¿Dónde está? Yo de dónde Este bueno Espero que les haya gustado Trate de ganar Pero no sé Qué coño le pasó al final Que estaba yo pensando No sé Mi locura de gente Estaba pensando Que me están disparando de atrás Pero no Era de adelante Yo soy muy mongólico Dios mío Yo creo que fue la deshaceración De que me estaban quitando vida A la zona Y yo diciendo ¿Qué hago? Pero era de adelante No de atrás Y yo poniendo paredes Y yo estoy viendo la repetición Y yo Estoy mongólico Pero de adelante No de atrás Pero bueno Espero que les haya gustado el video Como siempre Ah Algo que se me ocurrió Creo que voy a hacer el fail de la semana Voy a seguir jugando aquí Para ver qué tal sale A lo mejor Ya ustedes dieron el fail De la semana A lo mejor O sea Obviamente no es la semana Sino que han pasado como dos días Nada más Así que bueno Vamos a ver Voy a seguir jugando aquí un ratico Y vamos a ver qué tal me sale A ver si me sale un fail Una tontería Quién sabe Porque se me pasa lo mismo O sea Yo que voy a jugar Me salen una parte De unas tonterías Que me pasan a mí Que no son normales Pero bueno A lo mejor ya ustedes lo vieron Pero yo no lo sé Así que bueno Espero que les haya gustado el video Así que dale like Compártelo Y suscríbete Si Pasé la primera partida Jugando hasta el día Estuvo bastante bien Y para ser yo El canal melito de Fortnite No pasa nada Así que bueno Un corte no Chao chao Nos vemos en un siguiente gameplay Chao Chau 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 Chau